¡Al aplauso! Delirantes, bienvenidos a Yomi Yomi. Mi nombre es Fanny y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas ricuras de Garibaldi. Súper delicious para que los hagan en casa. Quédense a cocinar conmigo. Delirantes, vamos a empezar por acremar la mantequilla. Los ingredientes les van a ir apareciendo aquí abajo. Yo estoy haciendo doble porque me encantan, pero la receta original les voy a dejar con una sola porción. Vamos a poner la mantequilla, es súper importante que esté a temperatura ambiente, si no, no les va a quedar jamás. Vamos a agregar el azúcar. Y vamos a batir con una batidora de mano, con globo o con nuestra minión. Es que es súper raro porque siempre la tengo así y ahora está así. Y vamos a irla mezclando hasta que esponje se blanquee un poco. Si se fijan, ya nuestra mantequilla está súper suave, esponjocita, cremosa. Ay, vean qué linda quedó. Ahora es momento de agregar la vainilla y los huevos. Los huevos vamos a ir agregando uno por uno y mezclando. Tantita vainilla. Y huevos. Mira, mira, mira cómo cae. Mira. Mira, mira. Vámonos. ¿Otro huevito? ¡Vámonos! Ya que tenemos completamente integrados los huevos con la mantequilla, lo que vamos a hacer en este paso, en este punto de la vida, es cambiar el globo por nuestra, nuestro presente. Ahí está. Y vamos a ir agregando la harina que ya tengo tamizada con el polvo para hornear, ya están mezcladas, con la crema para batir. O sea, un poco de una, un poco de otra. Así, mezclando, alternándolas. Ya tenemos nuestra textura. Si se fijan, es súper suave, o sea, se ve deliciosa. O sea, es como terapéutica. Ya tenemos nuestra masa. Literal, salió muchísima, pero porque estoy haciendo el doble, a ustedes les va a salir solo para hacer una. O sea, ya vieron que es un buen. Y ya engrasé mis moldes. Son moldes como para cupcakes, para muffins. O sea, el tamaño está chiquito. Y lo engrasé con mantequilla y con harina. Lo pueden engrasar también con aceite en Sprite. Prey, o como le quieran decir. Ya que está aquí, tengo precalentando mi horno a 180 grados. Voy a ir proporcionando la mezcla. Si tienen un scoop de helado, úsenlo. Y mágicamente me lo dieron. Y vamos a poner más o menos tres cuartos. Ahí me la bolé. Eso no son tres cuartos. Tres cuartos del moldecito. Porque esta mezcla sí es esponja. No, es que está súper suave. Es como puré de papa. Mientras estoy horneando, voy a ir diluyendo la mermelada de chavacano. Es súper importante. O sea, el Garibaldi siempre va con mermelada de chavacano. Si quieren utilizar otra mermelada, pueden hacerlo. Pues yo les estoy dando la versión original. Y lo que tienen que hacer es comprar su mermelada. O hacerla. Pueden visitar nuestro sitio. Aquí abajo les dejo el link en Cocina Delirante. Huele bien rico. ¿Les gusta la mermelada? Natural. Hecha por ustedes. Comprada. Y voy a ir diluyendo poco a poco con agua. Y voy a ir mezclando. Debe quedar como tipo un jarabe. Para que al momento de que salgan nuestros panecitos, lo podamos barnizar y se peguen todos los chochitos. Si siguen la textura, o sea, a pesar de que tiene como los trocitos de chavacano, si consiguen sin trozos, pueden hacerlo. Es como de un jarabe. Ya salieron del horno. Vean qué bonitos quedaron. La verdad es que sí les queda como un pequeño bultito. Lo pueden ver. Y ya los dejé enfriando durante 15 minutos. Ya no están calientes. Ya por eso los puedo tocar. El siguiente paso, yo se los recomiendo para que se vean estéticamente mejor, es cortarles justo esta parte. Así. Y ya quedan súper parecitos. Ya que tenemos nuestros Garibaldis de esta forma, les voy a dar un dato curioso. Garibaldi fue un italiano, un militar italiano, que unificó Italia en... 1800. Pero también era un grupo que salía Sergio Mayer. ¿Quién no salía? Y el siguiente paso, pongan mucha atención, ya que tenemos nuestro Garibaldi perfecto, porque con la brocha vamos a embarrar un poquito de nuestra mielecita, nuestra mermelada diluida, como le quieran llamar. No en todos lados, o sea, en la base, porque acuérdense que va volteado, la forma es como de para abajo. Y ya que está así, retiramos el exceso y vamos a bañarlo. Con puro chochito de amor. ¡Ven qué lindos! Están súper bonitos, ¿no? Y obviamente vamos a terminar con todos nuestros Garibaldis. De ahí antes les presento a otra de nuestras editoras, Pamela. ¡Hola! La vez que es muy tímida, nunca quiere venir, pero bien que come cada capítulo. Coma todo lo que Fanny prepara, todo. Y yo vamos a probarlo. Hazme el honor. Y yo. Están súper suavecito. Muy rico. Delirantes, espero que les haya encantado esta receta. Quedó súper yummy. No se les olvide de echarme sus likes de este lado, suscribirse, activar su campanita. Dejen aquí abajo todos sus comentarios si les gustó, si quieren aprender a hacer pan, otra receta, díganmelo. También los quiero invitar a darme un follow a mi Instagram. Aquí abajo les dejo mi nombre, los caprichos de Fanny, para que vean qué tanto cocino, qué tanto como en mi día a día. La verdad es que creo que es divertido. Que conozcan al Spoti Bebé. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.